Rayman ha vuelto, y para hacer leyenda. Dos años después del extraordinario Rayman Origins, el mítico personaje regresa para darnos uno de los mejores videojuegos de plataformas de la presente generación. Un Rayman Legends que rebosa entusiasmo y talento por parte de Ubisoft Montpellier. Estudio que se nota que lo ha dado todo en una aventura plataformera más duradera, variada y divertida. Definitivamente, haber esperado seis meses adicionales hasta su culminación ha merecido la pena. Michelle Ansel y su equipo demuestran estar en un excelente estado de forma. Su última creación es un espectáculo plataformero de principio a fin, superando ampliamente a su predecesor no solo en cuestión de números, sino en experiencia jugable. Nuevos mundos y personajes se dan cita en un título que nos invita a correr, saltar y dar puñetazos obedeciendo a un timing perfecto y a una curva de dificultad ligeramente reformada, la cual conseguirá hacernos sudar sobre todo hacia el final de nuestro periplo. Rayman Legends consta de seis mundos que incluyen paisajes de todo tipo. La variedad introducida es uno de los mayores atributos de esta entrega. Con recorridos hacia adelante, hacia atrás, en ascenso, en descenso, con persecuciones, bajo el agua, entre ríos de lava y hasta convertidos en patos. Puede que el reto no sea tan elevado como nos hubiese gustado, pero completar las fases al 100% os prometemos que ya es otra historia. Rescatar a todos los diminutos, así como obtener las tres copas de cada nivel, puede llegar a convertirse en una tarea épica. Pero las grandes novedades de este juego son en realidad otras. Por ejemplo, aquí hemos de citar la presencia de jefes finales en cada mundo, a cada cual más gigantesco y complicado. Deberemos aprendernos sus pautas y tener habilidad para, aún así, morir en cada intento y volver a probar suerte. Algo parecido a lo que ocurre en las nuevas fases musicales, golpeando y saltando rítmicamente al son de canciones que se han hecho populares. ¿Os suena esto? Queda pues claro que el humor es clave en el estudio galo, algo de lo que disfrutaremos más al jugar en cooperativo. Podemos llegar a hacernos un lío entre tanta acción, pero también nos resultará más sencillo completar la aventura. Una que es igual de satisfactoria en todas las consolas, aunque tal vez con mayor dedicación en el caso de Wii U, al disponer de funciones específicas para el gamepad y el manejo de Murphy. En cualquier caso, el disfrute es elevadísimo. Aquí hay juego para rato, más considerando que tenemos un tan simpático como adictivo minijuego de fútbol, así como el regreso de buena parte de los niveles de Rayman Origins, adaptados gráfica y jugablemente para la ocasión. Y es que una de las mayores peculiaridades de Rayman Legends es que, a pesar de tener un esquema jugable bidimensional, está completamente realizado en 3D gracias a la tecnología UbiArt. Visualmente, la obra está incluso un peldaño por encima de su predecesora, logrando un resultado inigualable. Colorido, agradable y con una exquisita definición, además de una formidable fluidez. El título es puro arte llevado al plano interactivo plataformero, y todo ello acompañado de cantidad de diversión. No se nos ocurre ningún plataformas 2D que pueda rivalizar actualmente con lo último de Ubisoft Montpellier. Una auténtica genialidad que salta muy alto para colocarse entre uno de los mejores del presente 2013.